en podcast, escribe en tu teléfono, tarjeta o compu dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K entonces, dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos y vamos con nuestras burbujas de humor y alegría hay una apuesta para ganar un millón de euros la ganará quien sobreviva tras lanzarse de la terraza de un edificio de 20 pisos se presentan tres un inglés un alemán y un argentino se van a tener que tirar por orden de inscripción entonces le toca primero al inglés que grita por mi patria se tira y desgraciadamente muere luego va el alemán que grita por mi bandera se grita y también muere y luego va el argentino que grita por mi patria y mi bandera yo bajo por la escalera yo bajo por la escalera yo bajo por la escalera parte, lo malo es que ella siempre encuentra el camino de regreso, un pingüino entra a un bar y el bar está sentado bruta bestia, bestia bruta que, y el pingüino le pregunta señor disculpe por casualidad no ha visto usted a mi hermano y bestia bruta dice no sé cómo es su hermano la mujer le pregunta al marido qué te dijo el médico el marido que tengo sonrisa simpática y soy feliz la mujer ayayay con esta manía de no usar jamás los anteojos aquí dice que tiene cirrosis hepática y sífilis y ahora vamos con y 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 Gracias por ver el video. Las noticias de Chile. Coronavirus, COVID-19 en Chile, las cifras. 109.000 contagiados, 43.827 recuperados, 1.188 muertos. Informe epidemiológico, el sostenido aumento de casos activos en la región de Valparaíso que pide por cuarentena. La región registró un aumento de 83 casos en comparación al informe anterior, acumulando un total de 806 y convirtiéndose de esta manera en la tercera región con más enfermos activos acumulados. Música De hecho, hace exactamente una semana, 12 parlamentarios, 11 alcaldes y 10 consejeros regionales, enviaron una carta al presidente chileno Sebastián Piñera, haciendo esta solicitud. A la petición, días después, se sumaron diputados de la UDU. Pero, niente, nada, en la instancia, el diputado Osvaldo Urruta, representante del distrito, resaltó que somos la segunda región con más contagios en el país y vamos en aumento día a día con todos los indicadores. Hasta el propio cerebro de salud, Francisco Álvarez, se contagió de coronavirus, que es una paradoja y deja de manifiesto que hay una situación grave en la zona. Música Pero hasta ahora, por lo que se ve, el presidente Sebastián Piñera no ha puesto la... Cuarentena obligatoria en la región de Valparaíso. Paraíso Música Y aquí lo que no debe suceder, pero sucede. En la última jornada de toque de queda, este fue infringido por 128 personas y las cuarentenas por 949 personas. Música Así, la policía uniformada detalló que durante la restricción que rige desde las 22 a las 5 de la mañana, Fueron 128 personas llevadas a recintos policiales por infringir la medida sanitaria. De ellas, 16 ocurrieron en la RM y 212 en las regiones. Música La cifra es menor por 35 casos a aquella entregada el día de ayer, oportunidad en que se constataron 163 casos. La baja se dio en las regiones donde las infracciones pasaron de 149 a 112, mientras que creció en la capital de 16, en la región metropolitana de 16 casos. De dos casos, de 14 a 16, disculpen. Música La policía informó además de la entrega de 3.422 salvoconductos para transitar durante el toque de queda y de 586.352 permisos para circular en las zonas con cuarentena. Música La mayoría de estos últimos fueron solicitados para realizar compras 354.715, realizar pagos de servicios 85.569, asistir a un centro de salud 72.600 y dar apoyo a adultos mayores 27.891. Música Música El metro habilita máquinas de carga VIP fabricadas en Chile tras los daños del coronavirus y reducirán el riesgo de contagio. Las nuevas máquinas estarán disponibles en 14 estaciones y permitirán el pago con tarjetas de crédito y débito incluyendo la cuenta RUTU y excluyendo el uso de efectivo. Así lo informó la empresa de transporte subterráneo a través de un comunicado en el que detalló que las nuevas máquinas que estarán disponibles en 14 estaciones permitirán el pago con tarjetas de crédito y débito incluyendo la cuenta RUTU y excluyendo el uso en efectivo. Y sin embargo quienes deseen seguir ocupando el pago con billetes podrán hacerlo desde las boleterías. Y pese a que los contagiados del coronavirus bajan por primera vez en la capital los expertos piden no relajar las medidas.